Con su permiso, diputada presidenta, compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura. Hay temas que quizá autocríticamente se tiene que aceptar, que se aprueban para demostrar la voluntad política de no congelar, de no boicotear, de no marginar ningún tipo de iniciativas que en esta decimosexta legislatura se han dado. Es el caso de la ley entrega-recepción. Yo reconozco el esfuerzo, el trabajo, la persistencia, la propuesta que el compañero Roberto Herales logró construir él y sus asesores en torno a esta iniciativa de ley. Sin embargo, hubieron cosas que se aprobaron que están totalmente fuera de orden. Y el día de ayer nos visitó el Auditor Superior del Estado. estábamos reunidos como Junta de Gobierno y Coordinación Política y precisamente nos vino a hacer una exposición de que le era humanamente imposible de poder cumplir lo que la propia ley contenía. En términos de lo que ya explicaba el compañero Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. en términos tecnológicos, de actualización de los 11 ayuntamientos, de los órganos autónomos y de los tres poderes, es decir, el propio poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Yo como soy el representante de la fracción legislativa del PT ante la Junta de Gobierno y llevo con el compañero Roberto Herales una comunicación y me comporto de una manera transparente con él, le pedí a la Junta de Gobierno que lo invitáramos para que Manuel Palacios, el auditor, le explicara de viva voz cómo estaba el tema y por qué era necesario meter esta iniciativa de urgente y obvia resolución porque el tiempo, el día de hoy, fenece, pues, ¿verdad? Y que le explicara además que la naturaleza, el contenido, la esencia de su ley, porque ya es una ley, no se rompía, al contrario, ¿verdad? Lo único que se pedía era una prórroga de tiempo para poder lograr la actualización tecnológica que posibilitara que la entrega-recepción fuera viable en los 11 ayuntamientos, en los tres poderes, en los órganos autónomos. Yo lo llamé, el compañero gentilmente acudió, escuchó la explicación del auditor y además pidió que se le diera la información por escrito. La información que había se le entregó en ese momento y el propio auditor se comprometió ayer mismo a hacerle llegar información que pudiera darle claridad de que no estábamos intentando echar para atrás la ley. O sea, yo creo que en esencia, nosotros, yo en lo personal, lo pidió el compañero Pedro Enrique Pérez Díaz, lo pidió el compañero Carlos Rafael Hernández Blanco, lo pedimos todos los de la Jujo Copo que nos mandaran la iniciativa para darle una lectura. Y nosotros, bueno, yo en lo personal no encontré que hubiera ahí un retroceso o una mutilación de la esencia de la ley de entrega-recepción. Lo que hubo fueron correcciones que materialmente no se podían cumplir porque se habla de una entrega-recepción seis meses antes cuando no hay ninguna autoridad para poder recibir. Eso es lo que se está derogando. Yo, sinceramente, compañeros, si creyera que esta ley se está echando para atrás y se está vulnerando y se está creando las condiciones para un paquete de impunidad, que yo no le veo ningún sentido a eso, yo no votara a favor. Roberto y yo nos respetamos, somos compañeros, somos amigos y él conoce perfectamente mi formación ideológica, mi compromiso político y sabe que yo no me prestaría eso. Entonces, yo creo, sinceramente, que por la diversidad ideológica, por la diversidad política, por el Parlamento abierto, por la democracia que hay al interior de la decimosexta legislatura, es sano que se den estos debates. Pero, al final de cuentas, yo sí no quisiera que quedara en la percepción de la ciudadanía de que esta decimosexta legislatura está entregándose a intereses aviesos que pudieran existir, ¿verdad? Yo creo que no. Es más, un servidor, por ejemplo, presentó una iniciativa de ley para la planeación del desarrollo económico en el Estado, que está en manos de la Presidenta de Desarrollo Económico, la compañera Cristina Torres. Y se ha consultado a todas las personas expertas en esta materia y de lo que se trata es de armar una ley de planeación para el desarrollo económico de Quintana Roo, donde efectivamente se fortalezca el presupuesto basado en resultados. Entonces, nosotros, compañeros, no nos prestaríamos jamás a vulnerar el trabajo, el esfuerzo, la honestidad del compañero Roberto. Entonces, yo quise hacer esta intervención porque el día de ayer, precisamente para que no se fuera a pensar que en lo escurito estábamos haciendo cosas, le dije, manden, mandamos a traer a Roberto, que le explique el auditor. El auditor le explicó, él se comprometió a reunirse con su equipo jurídico y, bueno, a mí sí me gustaría que si él, por ejemplo, tiene cosas muy concretas en donde sienta que hay un paquete de impunidad, porque no lo diga, ¿no?, que no sea una consigna genérica, sino que sean temas concretos que nos pudieran convencer de que efectivamente estamos siendo sorprendidos en este tema, ¿no? Yo, sinceramente, creo, ¿verdad?, que tenemos que cumplir términos legales. Hoy mismo vamos a darle respuesta a un tema del Instituto Electoral de Quintana Roo, que tenemos un término ahí como legislatura para poder cumplir, y si no cumplimos caemos en desacato. Pues es el caso también, es casi el mismo caso en torno a esta ley y que nos alerta la propia Auditoría Superior del Estado. Yo, sinceramente, pienso, ¿verdad?, que si hay más intervenciones, si hay más análisis, si hay más reflexiones, si hay más argumentos que se abiertan para que el voto que emitamos sea un voto consciente. Yo estoy consciente de que mi voto lo estoy emitiendo porque no estoy traicionando, ni he traicionado, ni traicionaré jamás a los habitantes del Estado de Quintana Roo. Es cuanto.